No necesito ser un místico nuclear Para saber que nunca vas a regresar Si en una fiesta nos volvemos a encontrar Tendremos que fingir que todo está normal Si las dudas que te quiero más Después de todo no te puedo engañar Me vas a ver llorar Me vas a ver llorar Me vas a ver llorar Por su culpa nunca me vas a perdonar No necesito una bola de cristal Te muestre como has enredado la verdad Si te quise ya no quiero más Después de todo no te puedo engañar Me vas a ver llorar 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 Por su culpa nunca me vas a perdonar Me vas a ver llorar Me vas a ver llorar Me vas a ver llorar Te voy a ver llorar Te voy a ver llorar Te voy a ver llorar Por su culpa nunca te voy a perdonar Me vas a ver llorar Me vas a ver llorar Me vas a ver llorar Por su culpa nunca me vas a perdonar Por su culpa nunca me vas a perder